LUNES INSPIRADORES CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo. Damos la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy contento. Oye, con ganas de hablar con Gustavo, que nos conocemos, afortunadamente, desde hace años y somos buenos amigos, y para mí es un referente en el mundo emprendedor y empresarial de España. Como siempre, invitados e invitadas inspiradoras que hacen que esta comunidad cada vez sea mayor, cosa que, como siempre, os agradecemos una auténtica barbaridad, porque no deja de sorprendernos cómo deactiva está esta comunidad, cómo comenta, cómo propone y, evidentemente, cómo genera todos esos foros en las redes sociales, algo que nos encanta, lo de hacer reflexionar a través de estas charlas que llevamos a cabo aquí en LUNES INSPIRADORES. Pero también hay algo que también nos invita a reflexionar, y es el reto líder de David Tomás. Adelante. Pues mira, esta semana vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, que todos tenemos una lista de tareas, de prioridades, de cosas que queremos conseguir, y esta semana vamos a hacer lo contrario, es decir, vamos a hacer una lista de no prioridades, de cosas que están en tu vida, pero que no te apetece hacer o que no quieres hacer. Entonces, vamos a escribir aquello de lo que querríamos despriorizar de nuestra vida, es decir, tenerlo más apartado de nuestro día a día. Así que el objetivo esta semana es, bueno, tomar un poco de consciencia de aquellas cosas que queremos ir poco a poco sacando de nuestro día a día. Hacemos nuestra lista de no prioridades. Seguro que nos damos cuenta de toda esa cantidad de cosas que nos roban tiempo y que muchas veces o incluso le dedicamos más de lo que toca, siendo cosas importantes o bien esas cosas que a lo mejor quizá ahorrándolas puede que fuéramos un poquito más relajados con un poquito más de tiempo por la vida que buena falta nos hace. Gustavo García, ¿cómo estás? Muy bien. Y la verdad que encantado de estar aquí con vosotros. Genial. Nosotros, un placer tenerte aquí. ¿Qué pondrías en esta lista que propone David? Pues pondría por regla el 80% de las cosas que tengo en la agenda. Me encanta la iniciativa, David, porque al final esto es lo que acaba con muchos proyectos. Si es que dedicas los pocos recursos que tienes y la energía siempre muy limitada en gente, en dinero, etcétera, que tienes en una empresa, en una startup, a un 80% de cosas que no sirven para nada. Y el mayor, esta mañana justamente estaba haciendo más o menos este ejercicio que era un ejercicio de foco y es limpiar la agenda y hacer simplemente aquello que creo que va a tener un impacto grande en el proyecto en el que estoy ahora. Y es algo que hago cotidianamente. Creo que es muy importante y os diría que el 80% de las cosas que tenemos en la agenda normalmente podríamos borrarlas y no pasaría nada. Oye, maravilloso. Pues mira, me lo apunto, lo tendré en cuenta. Lo pruebo una semana y luego te digo a ver si a lo mejor me acaban llamando la atención. Pero bueno, oye, es un muy buen consejo sin duda para llevar a cabo. Y vamos con la que es la pregunta que todos están esperando, como siempre. ¿Qué es para ti un lunes, Gustavo? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues los lunes, para mí, con tres niños pequeños, la verdad es que es un momento de pasar de la tranquilidad o del relax del fin de semana, de hacer distintas actividades con ellos, salir fuera, a ir al cole. O sea, para mí es un momento de bastante estrés matutino el lunes porque todos los niños se han estado acostando tarde el fin de semana y cuesta mucho levantarlos. Y es un momento bastante de... El arranque es bastante duro. O sea, los lunes por la mañana, para mí, son momentos que son bastante intensos. Asegurarme que estén todos levantados y que estén todos vestidos y luego llevarlos al colegio y no dejarme ninguno en casa, que no sería la primera. Oye, y además, todo lo que se añade con este arranque de nuevo curso que ha tenido un poco de todo, que todo el profesional docente lo está dando todo, evidentemente, para evitar que este maldito virus que nos tiene a todos entretenidos, por desgracia, pues entre en las escuelas. Pues bien, vamos a repasar, como siempre, los orígenes de nuestro invitado. David, adelante. Pues sí, oye, que aquí tenemos para rato, porque Gustavo tiene una historia intensa en cuanto a proyectos y empresas, pero empecemos, Gustavo, por el principio. Oye, cuéntanos un poco la educación que te dieron tus padres, qué tipo de valores. Tú, además, quiero recordar que naciste en Argentina, si no recuerdo mal, ¿verdad? Efectivamente, nací en Buenos Aires y en los primeros años, pues, conmutaban entre España y Argentina. Mi padre, como buen gallego, se fue a hacer las Américas y se fue a Argentina y ahí conoció a mi madre, que es argentina. Yo nací unos años después en Buenos Aires y al tiempo destinaron a mi padre a Madrid, cuando él venía de Santiago de Compostela. Primero fue él y luego fui yo con mi madre, ¿no? Y durante mucho tiempo estaba conmutando entre España y Argentina. Y es más, digamos, la familia argentina, sobre todo la abuela materna, como buena abuela judía le gustaba tener la familia cerca de ella. Entonces, cada vez que tenía las vacaciones, teníamos que volver a Argentina. Con lo cual, yo tenía invierno en España e invierno en Argentina. O sea, no decías al revés, ¿eh? No tenías dos veranos, sino que tenías dos inviernos. No, supongo que por eso ahora me gusta tanto la playa, ¿no? Yo creo que hasta los 17 años apenas pisaba la playa. Sí, estoy exagerando un poco, pero sí es verdad. Además, el invierno en Argentina es un invierno muy suave, es más como Barcelona, ¿no? Con lo cual, pues, no eran terribles inviernos. Pero sí es verdad que lo primero que hice fue aprender a esquiar y estuve esquiando muchos años, muy pequeño, y hacía muy pocas actividades de agua, ¿no? Eso a partir de los 17 años, cuando me hice español, me hice español, tenía los dos pasaportes, y un día renuncié al argentino por la guerra de las Malvinas, porque tenía miedo que un día fuera a entrar a Argentina y me reclutaran, como estaban haciendo en aquel entonces, a gente muy joven para mandarlo a las Malvinas, ¿no? Entonces, eso me dio un poco de respeto. Y fue como a los 17, 18 años que fue cuando ya me quedé con el pasaporte español y cuando ya me sentí solamente español. Aparte que podéis ver que a nivel de acento, a diferencia de mi madre que lo ha mantenido, pues es un acento muy español, o como dirían los argentinos, muy gallego. Exacto, no, eso lo tienes. Oye, y una cosa, tú, o sea, no hiciste una carrera, no, hiciste dos, ¿no? Porque empezaste química y bioquímica, que la terminas, pero aparte luego tu gran profesión ha sido, empezaste como informático, como programador. Bueno, hice dos, pero tenía previsto hacer siete u ocho. El tema es que no tenía muy claro cómo era lo de la universidad cuando estaba en BUP y en COU. Y entonces cuando me preguntaban, tú, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Yo decía, hombre, pues estudiaré matemática, física, química, biología, vamos, todas. No tenía muy claro el tema de la universidad y la verdad que me llevó muchos años tenerlo claro. Y cuando iba a apuntarme a la universidad no tenía nada claro que estudiar. Si es verdad que por aquel entonces todo el tema de la informática me llamaba mucho la atención, hacía mis juegos en mi espectrum y me hacía mucha ilusión, pero luego pues la familia tiró mucho y como mi padre era químico, estudié químicas, pero con la idea de enfocarme en bioquímica por aquello y la investigación, que era realmente mi pasión en aquellos momentos. Así que me metí en químicas, estudié bioquímica y en paralelo por las tardes hacía informática en una de las primeras universidades privadas que hubo en España, porque en las universidades públicas entonces no tenían ordenadores con los cuales tú podías trabajar en clase. Gustavo, ¿tú terminas de estudiar? Y entras un poco, bueno, haces un máster de marketing en Estados Unidos, que ahora nos cuentas, entiendo que te marcó, pero luego haces una carrera corporate, o sea, trabajas en compañías como Procter & Gamble, como McDonald's, como IBM, o sea, la creme de la creme. Tú tenías una proyección de ser un superdirectivo de una gran corporación. La verdad que era mi única visión cuando acabo la universidad. Veo que me falta algo, no tengo muy claro lo de dedicarme a estudiar. Me acuerdo que estuve en un evento en Santander con Mariano Barbacid para enfocarme en todo el tema de oncología y Mariano Barbacid me dijo, mira, si quieres dedicarte a investigación en España, pues en estos momentos no es el sitio, ¿no? Tienes que venir a Estados Unidos. Él estaba entonces en Estados Unidos y fue la primera persona que descubrió el primer gen que produce el cáncer, ¿no? El oncogen. Eso para mí fue bastante impactante. Hablamos de cómo un podcast te puede cambiar la vida, ¿no? Pues esto a mí me cambió la vida. Hice un giro completo y me estudié un MBA, ¿no? Un máster en Administración de Empresas. Empecé en España, seguí en Houston. La verdad que fue increíble porque me abrió un montón de temas que no había visto nunca, que mi educación era muy limitada y me enamoré del marketing. O sea, eso fue para mí un flechazo, con lo cual cuando acabas el máster y estás enamorado del marketing, tus ojos solo son para empresas tipo Procter & Gamble, ¿no? Que era como una continuación del máster. O sea, fue la aplicación de todo lo que había aprendido y la empresa me encantó. Fueron tres años y medio de aprendizaje, de hacer un montón de cosas, de aprender. Es una empresa que creen en la promoción interna, en la formación continua del profesional. Y todo esto a mí me marcó luego a futuro, ¿no? Al final, los recursos que tienes, los tienes que desarrollar para que puedan aportarse no solo a la empresa, sino que se sientan realizados. Y eso facilita mucho la lealtad o el que la gente trabaje realmente con pasión en las empresas que montas más tarde. Ese fue un evento para mí muy importante de Procter. Seguí una carrera puramente de marketing en McDonald's y luego ya en IBM fue para mí un sitio muy especial porque estuve seis años, tres años en España y tres en la central europea. Y estos tres últimos años fue el boom de internet, ¿no? El primer boom hasta el año 2000-2001 cuando entra la crisis de las .com. Y para mí fue una etapa que me marcó ya no solo a nivel profesional, sino personal. Y también es el punto de inflexión en el que me doy cuenta que mi recorrido después de una década en multinacionales, donde había aprendido mucho y me había realizado a nivel de directivo, pero que no acababa de encajar en ese entorno, que necesitaba algo distinto. Y entonces, bueno, ahí haces el click que, o sea, ¿cómo cambias? ¿Hablas con gente? ¿Empiezas a buscar opciones? ¿Estudias en IES también en ese momento, entiendo, no? IES entra un poco justo antes de ByBip. Estamos hablando de 2000-2001. En ese momento lo primero que hago es plantear a IBM montar un spin-off dentro de IBM. Llamo a Armonc y planteo dos proyectos como el emprendedor. Yo todavía no tenía ni idea de lo que era un emprendedor. Bueno, sigo sin tenerlo muy claro, pero en el año 2000-2001 os podéis imaginar. Yo llamo a Armonc para decirle, bueno, necesito tantos millones de dólares, voy a lanzar este spin-off, ¿no? Y va a ser independiente de IBM. Y en Armonc, pues la verdad es que no acabaron de entender mucho eso que era lo que quería hacer. Y entonces me di cuenta que probablemente tenía que pasar al plan B. El plan B era, pues, hacer una PowerPoint y levantar en aquel entonces 800 millones de pesetas. Así que era como todos mis compañeros de IBM se iban y estaban haciendo eso mismo, ¿no? Y en aquel momento, cuando finalmente preparo mi PowerPoint y tengo mi primera reunión con un capital riesgo, es justo el día que estallada la bolsa, ¿no? El timing no pudo ser más desastroso. Así que voy al plan C, que esto, por cierto, es una de las cosas que hay que tener, ¿no? Hay que tener plan A, B, C y todos los que hagan falta, ¿no? El plan C era buscar a alguien que ya hubiera levantado dinero en un país de Europa y como justamente mi experiencia en IBM en los últimos tres años era lanzar programas de business, de internet a nivel europeo, pues proponerle el rollout en Europa de ese proyecto para el cual habían levantado dinero. Y encontré uno en Alemania. Hice muy buenas migas con el fundador, que luego sería mi cofundador de Bybit, ¿no? Gerard Heidenreich y con Geri hicimos un, bueno, montamos la empresa, él la tenía en Alemania, yo la abrí en Francia, que era donde vivía entonces, en Inglaterra, en España y cuando estaba en Italia se acabó el dinero, ¿no? Ahí ya fue un cambio para, sobre todo, un profesional del marketing, del desarrollo de negocio, que era lo que había hecho hasta entonces cuando me dijo que tenía que ser rentable. Y ahí había que hacer cosas como vender a clientes, que era algo que no había hecho nunca y el reto fue muy claro. Ya no hay dinero y los países que vamos a mantener abiertos son aquellos que se puedan pagar con sus propios ingresos, ¿no? Inglaterra fue imposible, Italia no lo llegamos a abrir con esa visión y Francia y España los hicimos rentables. La empresa, la vende Gerard en el 2005 a Ericsson, al Marketplace de Ericsson, se dedicaba a hacer subastas para gran empresa, es decir, cuando los Repsoles, Caja Madrid, Siemens quieren negociar con sus proveedores y quieren un dinamismo de precios que les permita rápidamente conseguir ahorros, ¿no? Y la empresa sigue funcionando, incluso clientes españoles como Repsol siguen utilizando la tecnología que yo creo que el primer contrato fue en el 2002, para que os hagáis una idea, ¿no? Y ha pasado ya 18 años, bastante interesante. Yo recuerdo, sí, recuerdo la compañía en su momento que fue, bueno, fue todo, era un referente en el mercado, ¿no? Y se hablaba mucho de ella, ¿no? Además, era un sector nuevo el tema de las subastas en empresas, ¿no? Era lo último y es más, yo compré parte de las acciones con, creo que invertí unos 10.000 y pico euros y en el 2005 cuando se vende la empresa me dan mi participación en los beneficios, se había vendido, no sé si entre 15 y 20 millones con distintos componentes variables y me devuelven 1.600 euros, ¿no? Y esa fue una, yo creo, de las lecciones más caras que he pagado, como habiendo invertido 10.000 y pico euros para alguien que estaba utilizando sus ahorros y que me bajé el sueldo a la mitad, lo que cobraba en IBM y después de, sobre todo lo más importante, más que invertir el dinero, es invertir, pues, 4 o 5 años de mi vida, pues que el retorno sea el de 1.600 euros. O sea, ya aprendí la lección de las liquidation preferences, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿eh? Me imagino que habría liquidation preferences. Había, había muchas, había muchas. Así que una buena venta para un inversor minorista, pues, fue un retorno económico muy bajo. Con lo cual, ese es el momento de hacer el IES, ¿no? Que es una cosa que yo recomiendo mucho, resetear en una escuela de negocios y ver lo que se está moviendo y tener un tiempo de aplicarlo a tus propias ideas, pues, a mí me sirvió mucho. Eso fue el 2005 y a finales del 2005 lanzamos Bybit. Invité justamente a Geralt con un compañero del IES, a Vallejo, que es el fundador de la empresa Singular, que a raíz de ese momento ha crecido fantásticamente. Y los tres fue los que montamos Bybit, ¿no? La idea de que José Luis hiciera toda la parte de tecnología, yo desarrollaba el negocio español y Geralt el alemán. Y ese fue el principio de Bybit, un viaje fantástico, demasiado perfecto, diría, porque es de esos proyectos que te sale todo bien y eso casi es de lo que menos te enseña. Y en cinco años, pues, llegamos a 100 millones de ventas, que fue el precio que pagó Amazon por comprar la empresa. Pero al final la empresa la utilizó en realidad para lanzar las operaciones en sur de Europa, sobre todo en España. Sí, ahora hablaremos de Bybit, pero mira, fíjate, me he enterado, yo no sabía que Geralt era cofundador, o sea, yo que también le conozco. Y, bueno, lo que sí es seguro es que a los tres os ha ido muy bien. Ahí había mucho talento porque los tres, después de Bybit, habéis seguido emprendiendo con Singular, Geralt tiene varios proyectos en marcha y tú también ahora nos contarás. Oye, a mí de Bybit hay un par de cosas que me interesan. Una, cuéntanos, porque en ese momento fue uno de los éxitos más importantes en España, luego, pues, por suerte ha habido más y esperemos que haya muchos más y que tú, capitán, eres unos cuantos. Pero cuéntanos lecciones aprendidas en Bybit y yo luego quiero que nos cuentes una cosa que, a ver si nos cuentas alguna intimidad, cuéntanos el desayuno con... Con Bezos. Exacto, con Jeff Bezos, a ver cómo fue ese desayuno. Te diré, ¿qué desayuna Jeff Bezos? Eso le voy a hacer un anuncio, esto no se ha publicado anteriormente. Pues, si empezamos con los learnings de Bybit, bueno, de los positivos fue la rapidez de escalar el negocio, de crecer, de traer talento. Lo has mencionado tú, pero yo creo que es de los temas más importantes. Si juntas gente buena, si juntas talento, algo bueno va a pasar. Cosas que se pueden mejorar, que a veces, esto es como el fútbol, si tienes tres extremos derechos, pues juegas muy bien por la derecha, pero el resto del equipo puede quedar cojo. Entonces, es muy importante tener un equipo de gran talento, pero que esté compensado en los distintos elementos que son críticos para que tu plan sea exitoso. Cuando te preguntan los inversores cuáles son los key success factors no de tu negocio para que funcione y salga bien, detrás de cada uno de ellos tienes que tener una persona muy buena. O sea, ese es un claro aprendizaje. En nuestro caso, por ejemplo, a nivel de moda, cuando empezamos y bastante tiempo, pues no teníamos nadie que entendiera de moda. Esto al principio no era importante porque el modelo de Bybit o de las ventas privadas, el que creó la gente de Vaum Privé, ahora Vipi, que en España son Privalia, era simplemente reservar un stock de una marca de outlet que no había vendido en temporadas anteriores y sacarlo a la venta. Pero hubo un momento en el mercado que había muchos players en el mercado, además muy hormonados con fondos importantes de inversores, que se pasó de reservar el stock a comprarlo. Entonces, si no tienes un conocimiento de moda, acabas comprando la basura que no se vende. Y esto es una cosa que, por ejemplo, los que crearon el modelo de Vaum Privé hicieron siempre muy bien, muy bien. Ese es para mí uno de los temas principales. Luego abrimos muchos países. Yo creo que ahí nos equivocamos, pero por lo menos lo hicimos en Europa, abrimos siete países. Y me acuerdo, dije al principio que soy una persona de foco, y por eso me dolió mucho cuando las primeras reuniones con el equipo de Amazon, que es fantástico, porque haces el plan de Vaivip en el 2011-2012, lo hacías y te venía el director general de Alemania de Amazon, Raph Kleber, que es un crack. Entonces, y todo el mundo opina. Y luego cuando ellos hacen el plan suyo de su país, te invitan a que opines. Y creo que es una forma colegial muy buena de sacar el talento de las personas que tiene Amazon. Pero en nuestro caso, lo que me dolió fue que me dijeron, bueno, has hecho un trabajo fantástico. Esto es como lo que te dicen los fondos, cuando vas a presentar un pitch y te van a decir que no. Lo primero que te dicen es, has hecho un trabajo fantástico, porque esto es un consejo. A mí nunca me han dicho siempre que sí. Me han dicho muchísimas veces que no, antes de las veces que me han dicho que sí. Entonces, para un emprendedor, el resilience, el creer en lo que estás haciendo, pues es muy importante. Si me permites, Gustavo, que hasta acabas de dar un consejo que es vital, que muchas personas al final no estamos o no están preparadas para el no. Y tú dices ahora, mucha gente te ha dicho que no, a ver si la puedes cuantificar. Yo recuerdo una conversación con Jesús Encinar, que para levantar dinero en Idealista, fíjate ahora que se ha valorado en más de mil millones, tuvo que hablar con más de 100 fondos, hasta que alguien le dijo que sí. Entonces, esta perseverancia y estar preparado para recibirnos es fundamental para tener éxito, para emprender o para lo que sea. Correcto, correcto. Es muy importante. En mi caso, en el momento que estábamos haciendo la venta de Baidip, donde teníamos distintas opciones, podíamos hacer una fusión con el competidor alemán y una tercera opción era levantar 60 millones de euros. Y me acuerdo que para tener esas 3 opciones sobre la mesa, tuvimos que hablar con más de 100 fondos. Y me recorrí con Gery, la verdad que fue un rucho muy divertido, Estados Unidos, Costa Este, Costa Oeste, Boston, Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco, luego volvimos e hicimos Londres, Alemania, Francia, y vimos a, yo creo que 120 fondos distintos o partes interesadas, y tuvimos 3 turn sheets. Después de, y es una empresa al quinto año que ya tenía 100 millones de venta. O sea, que cuando empiezas es efectivamente así de difícil y de duro. Dicho eso, sí quiero decir que hay un momento que el emprendedor tiene que let it go. Esto es tan importante, el resilient es tan importante como saber en qué momento tienes que enterrar un proyecto. Y es tan peligroso no ser resiliente y tirar la toalla y cuando te dicen que no, tomártelo personal y no seguir adelante como seguir demasiado adelante cuando ya no tiene sentido. ¿Tú tienes alguna pista para saber cuándo es ese momento? Es decir, cuándo hay que decir, bueno, ya está, he hablado con mucha gente. Yo es que a veces me encuentro con personas que quieren arrancar un proyecto, me dicen, oye, es que he hablado con 20 inversores y todos me han dicho que no. Digo, bueno, es que a lo mejor 20 son pocos, ahí tienes que hablar con más. Yo no lo ponía, el punto de decisión no lo ponía del lado de que he hablado con 20 inversores, me han dicho los 20 que no. Porque a lo mejor hay que hablar con 100 y 500, y a lo mejor hay que buscar, hablamos de complementar tu equipo, a lo mejor no eres tú el que tiene que hablar con los inversores, sino una persona que sabe hablar con los inversores, ¿no? Pero el momento de decir sí, sí, si no, es cuando no salen los números. O sea, cuando ves que no consigues tracción, cuando has pivotado de todo y ves que es que es muy difícil hacerlo, ¿no? O que va a suponer un esfuerzo en algunos momentos que es tremendo, ¿no? Y luego hay también, no solo tu proyecto, no solo los inversores, sino luego está el entorno. Cuando te viene una crisis como la crisis de Lehman Brothers, o puede ser la misma crisis esta del COVID, que es mucho más corta y que hay, digamos, capacidad y va a haber mucho dinero el año que viene el siguiente, con lo cual es un momento bueno. O sea, es una crisis mala este año, pero con una capacidad justamente para los que estamos en el mundo digital, pues muy buena. hay que ponerlo solo a la mesa, pero por ejemplo, Lehman Brothers fue uno, un año y medio, dos años de cortar. Bueno, los fondos se quedaron vacíos y era un momento que puedes tener un proyecto buenísimo. Yo vi e invertí en proyectos muy buenos, ideas muy buenas, equipos muy buenos y que tuvieron que cerrar, ¿no? Y es que también hay que tener en cuenta el entorno. Por eso digo que el que hay que seguir insistiendo a muerte o no, no depende tanto de lo que te digan los inversores, sino de lo que tú realmente te creas. Pero tiene que ser un análisis y un ejercicio de lo más objetivo, porque los emprendedores muchas veces, como estamos acostumbrados a darnos con la cabeza en la contra de la pared para mover la pared hasta que se mueve, hay veces que no se va a mover, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que tener ese punto de realismo uno mismo para saber que su negocio no es, y ajorlo, tienes que pivotar, pero llega un momento que a lo mejor hay que hacer otra cosa, ¿no? Yo ahí me quedo con lo que dices, al final es autoconocimiento, es decir, oye, saber en lo que eres bueno, no dices, igual no tienes que ser tú el que presente, igual tiene que ser otro que tiene más habilidad y tú centrarte en lo que sabes. Corre. Luego tú decías, en ByBip, yo creo que empezasteis con el viento a favor, ¿no? Luego la cosa se puso más complicada, pero vuestra empresa al principio traccionaba muy bien, ¿no? Se conseguían usuarios, se vendían, todo era... Sí, por eso digo que demasiado bien. Déjame acabar el paréntesis de, de cuando me dijo Amazon, con mis siete países que yo estaba tan orgulloso, fue Sierra 4. A ver, me lo tomé, me dolió, pero en el fondo sabía que tenían razón, ¿no? y eso que no llegamos a abrir China, que estuvimos a un pelo de abrir China. Evidentemente, al final tienes, tienes que conseguir que los, los países que van a ser relevantes para un posible comprador o para el negocio, para la rentabilidad del negocio, traccionen muy bien y sean rentables y normalmente estar en una posición de liderazgo o con liderazgo en tu mercado, porque si no, en un mundo de tecnología donde todo converge, no hay beneficio para un tercero, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, fue lo que hicimos, tenía que haberme centrado en España, Alemania e Italia, abrimos Portugal, Austria, Holanda, Polonia, a ver, Portugal y Austria son extensiones de España y de Alemania, no es, no es muy grave, pero Holanda y Polonia, por ejemplo, llevaron mucho tiempo negociando acuerdos, joint ventures y demás. Vuelvo a tu pregunta, el modelo, una cosa que hicimos muy bien fue un modelo que funcionaba, no porque lo hubiéramos inventado nosotros, sino simplemente estábamos haciendo un copycat, que es el de las ventas privadas, que había inventado Van Privé, nuestra ventaja fue ponerlo en marcha antes que el resto de la gente, ir siempre un paso por delante en las rondas de financiación, ¿no? Eso nos permitía tener más recursos, cometer errores y no pasaba nada porque tenías dinero para arreglarlo y pivotar, por ejemplo, en captación de marketing y eso siempre nos dio una ventaja los primeros años, ¿no? El momento que el modelo de negocio cambia y hay que comprar, ahí se va todo un poco al garete, porque ahí me acuerdo que decía Juan, pues estábamos ya en break even cuando Amazon hace el term el Q2 del 2010 habíamos llegado a beneficio, en ese trimestre dimos 50 mil euros de beneficio después de estar perdiendo durante cuatro o cinco años dinero y en ese momento yo no era capaz de ver cuánto dinero me hacía falta si tenía que comprar el stock, porque como el stock tenía un comportamiento que era imprevisible, era un momento muy complicado, esa por cierto fue una de las razones por las que vi que quizás vender la empresa a Amazon tenía más sentido que volver a levantar dinero, seguir diluyéndonos y por supuesto, y esto quizás sea un trauma personal, meterme 60 millones extra de liquidación preference, por la experiencia que había tenido en mi primer emprendimiento, digo, joder, como vendamos por debajo de 60 millones o de 70, porque ya teníamos 10 millones de liquidación preference en la anterior ronda, pues debajo de 70 millones yo no veo un duro, que ya me ha pasado una vez, y todo esto influyó mucho en, mira, una salida ahora donde todo el mundo gana bien y además, por ejemplo, los fondos se apuntan a una venta Amazon, que no hay muchas, pues creo que es un buen fin de historia, es ir más adelante era muy arriesgado y no me parecía en ese momento lo más adecuado, o sea, me parecía una opción, a ratos me tentaba, es más, en el 2010 yo no dormía porque no sabía qué hacer, no sabía si coger los 60 millones, vender a Amazon o fusionarme con el alemán, ¿no? Así que, como se suele decir, un buen final siempre es eso, un buen final, ¿no? Oye, y en esa negociación tú incluyes, ¿no? Que hay que tener narices, pero incluyes que tienes que desayunar con bezos. Sí, esa fue mi condición. Yo pedía 150 millones de dólares y el Terracid era de 100 millones en ese momento. Entonces yo dije, bueno, obviamente no tenía muchas más opciones, pero tienes que negociar todo el rato o una empresa como Amazon te pasa por encima, ¿no? Entonces yo puse una condición que era, bueno, puse dos, una es la más famosa, pero otra fue la más rentable para los empleados. La condición que puse era, bueno, 100 millones más desayuno con 10 pesos, ¿no? La otra que puse es que todos los empleados de ByBip tuvieran RSUs de Amazon y lo negocié en aquel momento a 150 dólares, que es 20 veces menos de lo que vale hoy la acción de Amazon. Hay gente que, por ejemplo, ha vendido las RSUs este año y no ha vendido durante 10 años las RSUs, con lo cual, pues si tenía X euros, ahora tiene 20 veces X euros, ¿no? Y eso es algo que se conoce menos, pero personalmente es de lo que más contento estoy de esa negociación. El desayuno con Jeff fue en Seattle, evidentemente, me acuerdo que fui con mi mujer, con Verónica, y claro, nos citaron a las 9 de la mañana para desayunar. Jamás lo olvidaré, era en un restaurante italiano. El restaurante estaba cerrado, supongo que solamente estaba desayunando Jeff y el equipo cercano a Jeff, en la mano derecha, o un poco el pie que tiene Jeff, se llama Jeff, con lo cual es Jeff y Jeff. Y entonces subí a la segunda planta y ahí estaba en una, era como ir a un restaurante italiano, pero para desayunar, y estaba Jeff, pues tan simpático, porque no, está riendo, está sonriendo todo el rato. Y yo me acuerdo que llevaba al desayuno una pregunta, ¿no? Y es, vas a seguir tirando el carro, o ya con 25 mil millones de wealth, ¿te parece suficiente? Y la verdad es que no me dejó ni hacer la pregunta de ninguna forma, porque fue él el que hizo preguntas todo el rato, ¿no? Me acuerdo de eso, y que se metieron un desayuno de huevos con patatas súper pesado, yo pedí, por favor, una tostada, ¿no? con mi café en plan muy madrigleño y esto se está metiendo un desayuno de estos de, me voy a trabajar en la obra durante ocho horas seguidas, eso me llamó la atención junto con que no me dejó hablar, o sea, o sea, no me dejó preguntar, porque estaba continuamente haciéndome preguntas. Y de esa forma me quedó muy claro que Jeff en el 2010 estaba simplemente empezando y creo que eso en el 2020 queda, queda bastante claro, ¿no? De cómo ha evolucionado. La empresa más valorada del mundo junto con Apple, bueno, y el fondo árabe que gestiona todo el petróleo en Arabia Saudita, pero que se dice pronto, ¿no? Lo que ha construido y no ha acabado. Esto continúa. Y está, como dice, ¿no? En el día cero, ¿no? Este, oye, fíjate, pero aquí lo que comentas de Jeff Bezos me ha recordado, si lees el libro de Sam Walton, Que es la otra gran distribuidor o vendedor de productos físicos, ¿no? Sam Walton estaba obsesionado con preguntar, o sea, iba a cualquier sitio, estaba preguntándose, era una persona que tampoco te dejaba hablar y veo que Jeff Bezos es exactamente igual, ¿no? Parece que aquí tenemos una característica de la gente que monta empresas de éxito y es que más que dar respuestas, lo que tienen son muchas preguntas. Correcto. Eso para mí, cuando he visto gente que me ha llamado la atención, tipo Jeff Bezos, o el mismo Mohamed Al-Fayed, que se daría para otro podcast, ese nos lo guardamos, te das cuenta que lo que están es continuamente aprendiendo, ¿no? Y que es parte, y un emprendedor tiene que estar continuamente aprendiendo. Eso lo resume muy bien Jeff Bezos con su Everyday is Day One, ¿no? Y creo que es muy importante, además, si estás en el mundo digital, el momento que te apontronas, a todo desaparece, ¿no? Te quedas completamente fuera de juego. Fantástico. Oye, pues no, no, la historia es buenísima. Yo creo, no sé, Edu, porque nos pasamos de tiempo, que lo que tenemos que hacer es hacer otra, una segunda sesión contigo para la segunda parte, si te apetece, Gustavo, porque... Será como el padrino, que la segunda parte es tan buena como el... Nos contabas lo del restaurante, me ha venido la imagen del padrino, ¿eh? No creo que te hiciera besar la mano. Bueno, se la hubiera besado, tío. Oye, Gustavo, nos queda la última pregunta de hoy, y luego vamos a seguir un poquito más adelante, haremos un segundo podcast contigo. ¿A ti quién, o qué te inspira, más allá de Jeff Bezos? Mira, a mí me inspira, lo que más me inspira son levantarme por la mañana, te diré. O sea, cuando me levanto por la mañana, sobre todo los días de sol, que afortunadamente en Madrid tenemos un clima muy seco, pero muy soleado, muy frío en invierno, pero con mucho sol, a mí eso es lo que me da las ganas de vivir, ¿no? Y ese momento me inspira todo. Y la cabeza es cuando tiene más imaginación, imaginación y al final me inspira la vida. Esa es la realidad. Y siempre me he inspirado la vida. Ahora lo estoy enfocando en emprendimiento, pero cuando era pequeño lo enfocaba en investigación, a mí me ilusiona vivir. Esa es la realidad. A nivel de, evidentemente, ya una respuesta más formal, pues los Jeff Bezos o los libros de Jack Welch y todo eso me inspira mucho. Y, por ejemplo, el IES en su momento, ahora estoy haciendo un curso en la London Business School. Todas estas cosas a mí me refrescan y me ayudan mucho a enfocarme, ¿no? Pero la inspiración al final es vivir. Para mí es levantarme por las mañanas y vivir y decir, joder, tengo un día entero para hacer cosas. Vamos a aprovecharlo. Nos quedamos con esta idea que yo creo que es la importante, la de vivir y aprovechar ese día como dices. Yo estoy contento, Gustavo, porque, bueno, los que nos escucháis, yo con Gustavo, más o menos, oye, pues cada X meses nos juntamos ahí en Pozuelo y vamos a cenar antes del COVID. De momento tenemos que esperar a que pase el COVID para volver a juntarnos. Es que los pescaditos aguanten. Siempre cuentas historias que son interesantes y a mí me apetecía mucho que las pudieras contar a todos los inspirados e inspiradas que nos siguen. Así que vamos a buscar ahora una fecha para hacer una segunda grabación contigo cuando te deje la agenda. Perfecto. Como siempre, un placer. Será un placer, Gustavo García. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Cuidaos mucho. Y ya sabéis que, bueno, evidentemente, si sois de días fresquitos y soleados, como yo también comparto realmente esa energía que me dan este tipo de días, más que la calor en sí, es que el sol esté por un motivo y es el de calentarme cuando el día está fresco. La verdad que sí que da muchas ganas de hacer todas esas cosas, todas esas actividades o todos esos objetivos que te hayas marcado en la jornada, la que se le presenta a uno, como la que se os presenta a vosotros. Y es que ya no solo que escuchéis este podcast, sino que también lo compartáis, que comentéis, que nos escuchéis en las plataformas de podcast habidas y para ver dónde nos podéis encontrar, en iTunes, en Spotify Podcast, también en Amazon Audible, iVoox y también en Spreaker. Así que... Edu, una cosa para acabar antes. Recordad que tenemos un podcast de marketing, respuestas de marketing, los que queráis estar al día y escuchar, pues también a profesionales del sector, nos buscáis en las plataformas y ahí estamos, respuestas de marketing. Y lo que, vamos, a ti, Edu, me consta que te hace ilusión y a mí también, acordaros de conectar con nosotros en redes sociales, de mandarnos mensajes y preguntas y sugerencias, que nos encanta cuando en LinkedIn, en Instagram o en Twitter, nos conectáis y nos decís que seguís el podcast y que además os anima los lunes por la mañana. Esto es Lunes Inspiradores, para que os quede claro, os esperamos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.